Bueno, hola, ¿qué tal estás? Espero que estés muy bien. En este vídeo vas a aprender cómo crear con solo tres correos una secuencia de carrito abandonado muy, muy potente. Si tienes una tienda online o un infoproducto y hay gente que llega hasta el final y por lo que sea se echa para atrás, fíjate en lo que te voy a contar ahora porque creo que te puede dar muy buenos resultados. ¿Te parece? Pues vamos al lío, ¿vale? Lo primero, ¿qué es una secuencia de carrito abandonado? Por si alguien no sabe lo que es, bueno, pues una secuencia de carrito abandonado básicamente es ese tipo de correo que sale cuando alguien entra en tu tienda, entra en tu e-commerce, entra en tu página de venta, añade el producto al carrito y por lo que sea en el último momento se echa para atrás. Sucede algo y lo perdemos. ¿Te sorprenderías la cantidad de personas que se encuentran en esta situación? Y si tú tienes una tienda online sobre todo, estoy seguro que tienes así. Pero el otro día con una clienta también nos pasó que había un carrito abandonado muy, muy grande y queríamos ver cómo lo podíamos reducir, ¿vale? Entonces, ¿qué te planteo yo? Pues una secuencia de tres correos súper sencilla que le vas a poder sacar partido desde hoy mismo si la empiezas a aplicar, ¿vale? Lo importante es entender los tipos de correos para después ponerte a escribirlos, pero te vas a dar cuenta de que realmente no hay para tanto y que se pueden hacer las cosas muy, muy bien, ¿vale? Entonces, vamos allá. Primer correo sería un correo simplemente de refresco, me gusta llamarlo a mí, ¿no? De refresco. Simplemente email 1, refresco. ¿Qué hacemos con este correo? Pues con este correo tampoco nos complicamos mucho la vida. Simplemente le preguntamos a la persona si ha pasado algo porque es posible que haya pasado algo. Igual simplemente ha ido a comprar y ha sucedido cualquier cosa y no ha podido. Que la tarjeta no ha funcionado, que los hijos la han molestado, que ha recibido una llamada por teléfono, que su jefe le ha dicho que deje de comprar, que está en horario de trabajo, lo que sea. Aquí ya situaciones puede haber miles, miles, miles y va a depender mucho de la persona. Pero simplemente con este correo lo que hacemos es recordárselo. Hola Pepito, hola Menganita, te escribo porque has estado a punto de comprar este producto y por el motivo que sea, en el último momento te has echado atrás. Puede que la tarjeta te haya fallado, puede que te haya molestado alguien, lo típico, ¿no? Que suele pasar. Simplemente te recuerdo que estos productos tienen unidades limitadas y que si te los quieres llevar, pues, cómpralos, ¿no? Cualquier cosa. Evidentemente, sin mentir, sin faltar a la verdad, sin hacer ninguna triquiñuela mala de marketing, que nos conocemos todos y sinceramente creo que no merece la pena. Pero lo tienes ahí para hacer las cosas de la mejor manera posible. ¿Qué más tienes? ¿Qué más tienes por aquí? Pues tenemos el email de un poquito más de escasez, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué podemos hacer con este email de escasez? Por cierto, una pregunta que alguno estará teniendo es, ¿cada cuánto tiempo mando los correos? Depende mucho del sector y depende mucho del tal. Pero yo personalmente, como mínimo, como mínimo, lo mandaría a lo mejor. Yo igual lo mandaría, si queremos ser muy agresivos todos el mismo día, sino pues a lo mejor daría día 1, día 2 y día 3. Pero tampoco me complicaría mucho más la vida porque si pasan 5 o 6 días, esa persona se ha olvidado de ti y está pensando en otro. O en otra, que lo sepas, que te está ya poniendo los cuernos a nivel de negocio, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos con el nivel de escasez? Pues de alguna manera tenemos que buscar un motivo por el que, el hecho de no comprar este producto o este servicio aquí, sin darle ningún aliciente extra, tenga una escasez, tenga un motivo. Las unidades son limitadas, están a punto de acabarse. Estamos en Navidad y es probable que alguien se lleve el regalo antes que tú. Lo que sea. Imaginación al poder. Pero lo tenemos por aquí para sacarle partido, para hacer las cosas bien y para intentar tener mejores resultados de los que hemos tenido hasta ahora, ¿vale? Sinceramente, si de verdad existe algo por lo que pueda ser esto, lo vas a aprovechar mucho. Si tu tienda es temática de una cosa muy concreta, tu producto es temático de una cosa muy concreta, igual puedes jugar con la urgencia contextual esta de la que hemos hablado ya muchísimas veces, que es la urgencia que no depende de que tú la pongas, sino que realmente está en el ambiente. Quiero, hay una inflación muy grande, tu dinero está perdiendo valor y si la única manera de hacer, de recuperarlo es invirtiendo. Tengo un curso de inversión. Cada día que pasa sin invertir, estás palmando pasta por ahí, ¿no? Más o menos, para que la tengamos en mente. Entonces, si podemos jugar con eso, la crem de la crem. Si no podemos jugar con esto, pues tendremos que buscar otras alternativas, ¿vale? ¿Y qué más tenemos por aquí? Pues tenemos el último email, que es el email del, de por decirlo de alguna manera, de, ay no me sabe el nombre de la recompensa, no, del aliciente. Madre mía, estoy cansado ya, estoy hablando esto muy tarde hoy, ¿eh? Del aliciente. Básicamente es, vale, no ha funcionado el refresco, no ha sido alguien que le ha molestado, no ha funcionado la escasez, sigue teniendo dudas, pero sigue abriendo los correos, que es una cosa importante, que lo tenemos ahí, esta persona sigue abriendo los correos, está a punto de comprar, tiene interés, lo tiene, no ha estado ahí por error, algunos sí, pero la mayoría no va a estar por error. ¿Qué podemos hacer? Pues el email del aliciente, enviarle un descuento, un regalo, algo que si lo aplica en un tiempo muy determinado, esto sí es importante, en un tiempo clave, va a poder tener algún tipo de ventaja, va a poder tener algún tipo de oportunidad. Y ahí lo podemos hacer de la mejor manera. 5% de descuento, 10% no sé qué, que te voy a tu casa, te doy un abrazo y te cocino unos garbanzos para que puedas comer y crecer fuerte. Lo que quieras, pero lo importante es básicamente que intentes dar siempre ese aliciente para poder hacer las cosas bien, para poder ir hacia adelante y te aseguro que los resultados pueden llegar la mar de bien, ¿vale? Así que nada, te dejo esos tres correos, ¿vale? Email de refresco, simplemente te has olvidado de algo y te lo recuerdo. Email de escasez, en el que básicamente te digo, oye, que quedan pocas oportunidades, datebrío e email de aliciente, en el que te voy a dar una excusa para poder tomar la decisión. ¿Te mola? ¿No te mola? Bueno, pues ahí lo tienes todo. Y seguimos hasta el próximo vídeo, ¿vale? ¡Chao!